vamos a empezar con esta receta y tenemos aquí algunos de nuestros ingredientes nuestro ingrediente principal son las sopas de coditos está ya lo tenemos preparada tenemos aquí puede utilizar el queso manchego o también puede también ponerle salchichas verdad tenemos aquí la zanahoria tenemos el jamón jamoncito usted puede pedir el grosor que usted necesita y un poco lo que supermercado pues le hacen los grosores que usted necesite también vamos a mostrar ahorita por lo pronto sal vamos a cocinar aquí ya tenemos agua hirviendo vamos a poner dos cucharadas de sal y ponemos nuestra sopa de coditos a hervir y esto se puede tomar de 8 a 10 minutos ahora vamos a cortar nuestra zanahoria dar las solchichas les podemos dar otra cortada aparte de esa para que no estén tan grandes en otra hojita vamos a poner más sal dos cucharadas de sal y ponemos nuestra zanahoria cortada a cocer por 10 minutos aquí ya casi está nuestra sopa de coditos lo que podemos hacer para saber si ya están es probándola agarramos uno y ya mero está van 8 minutos lo vamos a dejar por dos minutos más ahora vamos a cortar el jamón ya pasaron 10 minutos de estarse cociendo la sopa de coditos lo vamos a drenar y vamos a dejar enfriar ahora vamos a cortar el queso bueno aquí tenemos crema ácida usted pone al gusto lo que usted necesite mayonesa también y una cucharada de mostaza vamos a agregar el jamón las salchichas el queso ahora agregamos la zanahoria para darle más color los chícharos y el elote bueno ahora sí vamos a adornar nuestro plato usted lo puede adornar como usted guste yo le puse aquí unas hojas de lechuga ahora vamos a poner arriba nuestra ensalada fría de sopa de coditos con verdura jamón salchichas muy delicioso muy nutritivo este lo pueden usar para ponerle en el lonche a sus hijos cuando van a la escuela o igual también para echar de lonche para ir al trabajo a mí me gusta mucho comerlo con galletas saladas vamos a ponerle unas galletitas saladitas y aquí quedó nuestro riquísimo plato muy fácil y muy delicioso vamos a ponerle un salto thank you so Gracias por ver el video.